Descansa ya Deja tus cargas y tristezas hoy mismo donde estás Oí la voz, no vi la voz Pero insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Es mi dolor y mi aflicción Con mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Más con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Descansa ya, descansa ya Deja tus cargas y tristezas allí mismo donde estás Oí la voz, no vi la voz Pero insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Es mi dolor y mi aflicción Con mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Más con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya No, 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 no Gracias.